Bien, estamos de regreso. Bien, saludamos con mucho aprecio a la diputada local Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política y Lidereza de la Bancada del PRI en el Congreso del Estado Diputada. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Jorge. Un gusto saludarte. Ya me enredé aquí con el saludo. Muchas gracias. Es la emoción. Como siempre, ya sabes que me da mucho gusto acompañarte. Gracias, diputada. Platíqueme cómo va el tema de la reestructura. Ahora, entiendo que están en este momento trabajando en el tema del presupuesto de egresos para el próximo año, pero ya el gobierno de Michoacán está urgiendo a que salga el tema de la reestructura. ¿Cómo van, diputada? Bueno, Jorge, yo te quiero comentar que precisamente como tú bien lo comentas, ahorita se está trabajando sobre el análisis y dictaminación del paquete económico 2017. El grupo parlamentario del PRI fijó una postura hace algunos días a este respecto y esta postura es con toda la responsabilidad que ella puede conllevar. Yo debo reconocer en mis compañeras diputadas y diputados del grupo parlamentario del PRI que hemos actuado en todo momento en esta legislatura, la 73, de manera responsable y siempre viendo por el bienestar del Estado. Nosotros hemos considerado que este tema se debe tomar su tiempo por la naturaleza de la decisión, porque de esta decisión dependerá el futuro de Michoacán por 25 años más, como se está solicitando, porque de esta decisión dependerá el que Michoacán en esos años o la mitad de esos años se encuentre mejor o se encuentre peor, precisamente como estamos el día de hoy. Y como no queremos repetir lo que ya todos conocemos de decisiones, de decisiones, de decisiones que se tomaron de gobiernos anteriores, iniciando en el 2007 con el gobierno de Cárdenas-Batell y así sucesivamente, precisamente por eso nosotros en una actitud de responsabilidad es que hemos o que decidimos iniciar con la discusión del presupuesto del paquete económico 2017, que sin duda con este paquete económico se le va a dar viabilidad económica al Estado. Recuerdo el año pasado, en diciembre, que acompañamos al Ejecutivo en el paquete presupuestal 2016 y que en ese momento nosotros dijimos que la respuesta fundamental a la decisión que habíamos tomado era un acto de responsabilidad, más allá de actos de popularidad o incluso de actos de partido, simplemente viendo por el Estado de Michoacán para que estuviera mejor. Y hoy consideramos que esa decisión fue la correcta, porque gracias a eso en Michoacán no hubo más estabilidad. De no haber acompañado con un tema político, porque lo pudimos hacer como oposición, hoy la situación que enfrentaría Michoacán sería otra. Entonces, yo quiero dejar muy claro, Jorge, que este ha sido un acto de responsabilidad. Nosotros no hemos dicho que no definitivamente, hemos dicho que de manera responsable solicitaríamos información, lo cual ya hicimos, que esperaríamos a que se nos entregara, a que la analizaríamos, la valoraríamos, pero que de entrada lo primero que tendríamos que resolver era la responsabilidad inmediata, que es el presupuesto 2017. Sin duda, hoy se nos entregó una información, la estaremos analizando en próximos días, la estaremos valorando, si necesitamos el apoyo de gente experta en el tema, seguramente lo haremos, tenemos compañeros y compañeras que están también interesados, porque bueno, es el Estado lo que al final nos mueve a todos, pero de ninguna manera yo quiero que se piense que es un acto de irresponsabilidad, y tampoco que es nuestra responsabilidad la situación que Michoacán vive el día de hoy. ¿Qué es lo que urge en este momento, diputada? El presupuesto 2017, tenemos menos de una semana para tener un paquete económico, que por cierto, tres veces se modificó, y que entonces esa es la prioridad, y yo creo que esa es la responsabilidad inmediata que tenemos, y que seguramente en tiempo y forma estaremos cubriendo. ¿Sería culpa del Congreso no aprobar la reestructura y las consecuencias que esto advierte el gobierno del Estado habría? No, de ninguna manera, a ver, no es responsabilidad de esta legislatura la situación económica de Michoacán, y eso debe quedar muy claro y debemos ser también muy claros con la gente, la deuda de Michoacán no la originó esta legislatura, el problema de fondo de Michoacán se originó desde hace varios gobiernos, iniciando en el 2007, los números no mienten, las estadísticas tampoco, y por supuesto que este gobierno tampoco tiene la culpa de esa deuda y de esta situación que enfrenta Michoacán. Lo que sí nos toca, Jorge, en un acto de responsabilidad con el momento actual, es analizar profundamente qué decisión vamos a tomar para Michoacán, porque los michoacanos no entienden si la deuda fue en UDIS, los michoacanos no entienden si se terminarán en el 2031 o en el 2041, los michoacanos entienden de necesidad, entienden que hoy no hay dinero en el ambiente, no hay un desarrollo económico, no se han podido hacer grandes cosas precisamente por malas decisiones que se tomaron, entonces nosotros no podemos hacer lo mismo que se hizo en otro momento. ¿Sí habrá reestructura, diputada? No lo sé, ese es un tema que de manera responsable tendremos que analizar todos, esa es la postura del PRI, si nosotros con la información que se nos dio y otra que si necesitamos, tendremos que solicitar porque además es nuestra facultad, nosotros estamos ahí para analizar a detalle todas las decisiones que tengamos que tomar desde el legislativo, porque esa es la garantía que los michoacanos deben tener de sus diputados, y además, en el caso de los diputados del PRI, ese es el compromiso que nosotros hemos asumido con la gente que votó por nosotros, de nuestro partido en primer lugar, pero hoy, como representantes de los michoacanos, esa es nuestra responsabilidad. Diputada, Manuel López Meléndez, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Público, hoy por la tarde me decía, no todos coinciden con esta postura que usted ha manifestado, de que no habría o harían un bloque, mejor dicho, con Acción Nacional para evitar que la reestructura salga este año, como está planteado, como lo están exigiendo los perredistas y como lo está urgiendo también el gobernador. ¿Qué hay de esto? ¿Si hay unidad en torno a la bancada del PRI para que esta misma postura prospere, diputada? Por supuesto que sí, yo finalmente acompaño la decisión de la mayoría del grupo parlamentario, que por cierto en esta ocasión es unánime, y yo, bueno, yo abandero y yo hablo por mi grupo parlamentario, yo no hablo por otro grupo parlamentario. Bueno, ciertamente mi compañero coordinador ha comentado coincidencias con el grupo parlamentario del PRI, coincidencias en las que yo por supuesto también creo que las hay, pero finalmente cada quien será libre de tomar su propia decisión. Pero respecto al grupo parlamentario del PRI, esa es una decisión unánime, y bueno, yo no sé a quién se referirá el diputado, pero creo que lo peor que podemos hacer ahorita en este momento, los diputados y cualquiera de los tres poderes es especular, es salir a decirnos dimes y diretes o mandarnos mensajes por medios de comunicación, en fin, cuando el tema se resuelve en el Congreso, porque ahorita esta es cancha del Congreso, el tema se resuelve hablando y se puede disentir, se puede haber diversidad de opinión, pero precisamente para eso es el Parlamento, y precisamente para eso están las mesas de trabajo de las comisiones, y por eso cada grupo parlamentario está asumiendo su responsabilidad de analizar la información, de solicitar que otra información se necesita, porque hoy lo que menos merecen los michoacanos es tomar decisiones, como se tomaron durante mucho tiempo por varios gobiernos, situación que hoy tiene a Michoacán como esta. Entonces, yo creo que nosotros, Jorge, lo que hemos hecho es asumir decisiones con una alta responsabilidad, yo quiero, si me lo permites, desde aquí enviarle un mensaje a quienes nos ven y nos escuchan en nuestro Estado, y decirles que tengan confianza en que las diputadas y los diputados del PRI estamos buscando tomar las mejores decisiones para nuestro Estado, más allá de partidos políticos, más allá de colores, más allá incluso de credos, se trata de que todos somos seres humanos, se trata de que somos michoacanos, nuestras familias viven aquí, hay quienes tienen niños chiquitos, hay quienes no tenemos aún, pero que queremos un futuro para Michoacán mejor que el que hoy tenemos, y en eso deben tener la garantía de que tomaremos la mejor decisión, no es responsabilidad de los diputados, pero no es responsabilidad de los diputados del PRI el que hoy haya problemas financieros, también lo quiero dejar muy claro, no es nuestra responsabilidad, no es nuestra responsabilidad que el Estado esté en la situación que está, pero sí tenemos hoy la gran oportunidad de analizar qué futuro queremos para Michoacán, y si la reestructura es lo mejor, bueno, pues tendremos que hacerlo, pero si no, también tendremos que tomar una decisión, y en esa medida, si tú y los medios de comunicación no lo permiten, les estaremos comentando a la gente, pero lo peor que podemos hacer ahorita es desestabilizar, culpándonos, cada quien debe asumir su responsabilidad, no es nuestra culpa, pero nos tocó vivir este momento histórico para el Estado, y como tal, pues tendremos que tomar una decisión. Diputada, encantado de platicar contigo como siempre, y de que acerques toda esta información a nuestro auditorio. Al contrario, Jorge, siempre muy agradecida de que nos des este espacio, yo espero que en esta semana concluyamos de manera adecuada el presupuesto 2017, estamos analizando temas de importancia para el Estado, caso específico, desarrollo rural, que trae una disminución por parte del proyecto del Ejecutivo, 130 millones, ese es un compromiso con los diputados del PRI, de los diputados del PRI para con el campo michoacano, y estaremos trabajando en otros temas también, como la seguridad, migrantes, en fin, hay muchas cosas por hacer, y esa debe ser la coincidencia de todos. Nos mantenemos en contacto. Claro que sí, gracias. Gracias, diputada. Es la diputada Adriana Hernández Iñiguez, vamos a una pausa, regresamos con más a este espacio. Gracias.